Bueno, pues como este campeonato es ningún equipo fácil, podemos ganar a cualquiera como podemos perder con cualquiera. Se nos complicó al comienzo, pero siempre con la cabeza en alto para poder afrontar los momentos difíciles y poder sacar a nuestro equipo adelante. Claro, fue un rival difícil, todos nosotros venimos con la mentalidad de ganar y así nos mantuvimos hasta el final del partido para que el resultado sea a nuestro favor. Un saludo para Salseros del Deporte. Buenas noches.